Es un gusto poder compartir el trabajo que estamos haciendo con ustedes y esperamos también que despierte algunos comentarios para que podamos tener algún tipo de colaboración. Voy a compartir mi presentación. Ahí creo que se ve bien. Muy bien, les agradezco la introducción. Este va a ser el tema del que voy a hablar hoy y este tema tiene que ver precisamente con un trabajo que estamos haciendo en la Universidad de Chile dentro del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua. Este centro avanzado es un consorcio entre diferentes universidades y empresas que tiene como fin dos objetivos particulares, la gestión, eficiencia y reutilización de aguas y encontrar también nuevas fuentes hídricas. La idea de este proyecto es poder trabajar desde diferentes ámbitos para poder lograr encontrar nuevas soluciones que nos permitan trabajar con el problema de la gestión hídrica. Dentro de este conjunto de proyectos, nosotros estamos trabajando en este, que se refiere a identificación de fugas y optimización de presiones para eficiencia en redes de agua potable y control de pérdidas. Este proyecto nosotros lo denominamos pérdidas de agua en redes de agua potable y la razón es que en general en cualquier sistema de agua potable, especialmente si hablamos del tema de distribución, se va a encontrar una gran cantidad de pérdidas. Estas pérdidas tienen que ver muchas veces con algunos errores en mediciones, también con el agua que se puede utilizar, por ejemplo, para la extinción de incendios, que son de alguna forma las cantidades de agua que se pueden utilizar de manera normal. Entonces, estas pérdidas en realidad son muy típicas en cualquier sistema, no se consideran dentro de una pérdida física, el lavado incluso de las redes. Esto puede considerarse también, digamos, como parte de esos gastos de agua que pueden existir, que de alguna forma también son agua potable que se produce, pero no llega al usuario final. Y por otro lado, tenemos también el tema de pérdidas que se denominan físicas. Estas pérdidas tienen que ver con agua que se produjo, pero que no alcanza un usuario final. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de la extinción de incendios, del lavado de redes, o la pérdida de agua por errores en la medición, esa agua sí llegó a utilizarse, pero en el caso de las pérdidas físicas, que son provocadas por rupturas o filtraciones de la red, en realidad no llega a utilizarse el agua. Entonces, se ha visto, y especialmente les voy a estar hablando en términos de reportes que se hicieron en Chile en 2019, que estas pérdidas en general acumulan a un 30% del agua que se produce y dentro de estas pérdidas de agua, las que son físicas, corresponden a un 75%. Es decir, casi un 25% del agua que se produce se pierde debido a estas rupturas o filtraciones. Entonces, estas pérdidas físicas tienen que ver, por supuesto, mucho con el tema de deterioro que puede existir en alguna red. Muchas de las redes, la mayoría de las ciudades se han instalado desde hace muchas décadas, entonces siguen trabajando, se han hecho programas de reemplazo para poder trabajar con nuevas redes, en el momento en que crecen nuevas poblaciones, se van colocando nuevas redes también, pero hay una cantidad grande de tuberías que tiene una edad que ha sobrepasado la vida útil de los materiales que se están empleando. Entonces, ese deterioro va a provocar, por supuesto, rupturas y filtraciones, pero también hay diferentes problemas que pueden provocar estas rupturas. Por ejemplo, la operación que se dé en la red, cómo se manejan estas presiones, también tiene que ver con qué tipo, digamos, de impacto puede generar en una tubería. Entonces, esto también puede provocar filtraciones y algo que también nos va a provocar problemas van a ser las cargas para las que la red no está totalmente diseñada. Y en ese sentido, es que quiero enmarcar el trabajo que les voy a presentar el día de hoy, que tiene que ver con el riesgo sísmico en tuberías. Entonces, una de las cargas que no está considerada es esta carga sísmica y que va a afectar mayoritariamente lo que ocurre en un sistema de agua potable, dado que los elementos, en este caso las tuberías, están por debajo del suelo, entonces, esta estructura subterránea va a tener la mayor cantidad de daño. Así que, en este sentido, es un problema importante de analizar y también de poder cuantificar para tomar medidas adecuadas con respecto a la pérdida de agua potable. Entonces, este proyecto que les presenté dentro del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua, nuestro proyecto se llama Riesgo de Pérdidas en Redes de Agua Potable, RIPRA, y lo que estamos haciendo es desarrollar un sistema, un software, que nos permita analizar el riesgo de pérdidas de agua potable y la resiliencia del sistema debido a amenazas naturales, y una de estas amenazas naturales son los sismos que vamos a considerar, pero también debido a amenazas operacionales y al deterioro de los elementos. Entonces, queremos integrar todas estas variables que pueden influir en la generación de fisuras y rupturas y que pueden provocar pérdidas de agua potable, y, por supuesto, también queremos ver qué pasa desde un punto de vista más de mitigación, encontrando dónde están estas fugas y dónde nosotros podemos hacer reparaciones, incluso antes de que ocurran, con algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten saber dónde nosotros podemos tener, debido a fallas previas, al material, a las condiciones del suelo, algún problema con pérdidas de agua. Entonces, nuestra idea es que, en general, este software permita apoyar la toma de decisiones de las personas que están a cargo de la gestión de redes de agua potable y que nosotros podamos mejorar la eficiencia de estos sistemas. Y, por supuesto, dado que el agua potable es uno de los recursos más importantes y una red de agua potable también es una infraestructura que podemos considerar como crítica en cualquier ciudad, en cualquier población, es muy importante para nosotros tomar todos los elementos que pueden verse involucrados en este problema y tratar de enfocarlos desde un punto de vista de las personas que pueden tomar decisiones con respecto a la mejora. Entonces, voy a hablar principalmente de qué pasa con esta amenaza sísmica y la motivación en un país como Chile, pero también en varios países de Latinoamérica, como México, de donde yo soy, es que son lugares en donde se van a presentar grandes cantidades de sismos a lo largo del año y uno de los sistemas que más afectados va a haber, por supuesto, tiene que ver con esos sistemas que tienen infraestructura subterránea, en este caso estas tuberías de agua potable. Entonces, esta motivación aquí en Chile, por supuesto, también hay una gran cantidad de sismos. Tenemos como mayor ejemplo el sismo de 2010 del Maule, de magnitud 8.8. Este sismo no solamente fue un sismo grande, sino que fue acompañado por un tsunami. Se tuvieron 3.000 rupturas cuantificadas en tuberías. Se detuvo una de las plantas de tratamiento. Eso también impidió que se continuara con el suministro de agua potable. Hubo diferentes fugas en tuberías de diámetro grande y colapso también de 73 tanques elevados, que son los que almacenan el agua. Entonces, como pueden ver, el efecto que tiene un sismo en cualquier ciudad va a afectar no solamente las tuberías que nosotros tengamos, sino también las diferentes estructuras que nos van a ayudar a conducir el agua, tanto desde el punto de vista de la captación, la producción y hasta la distribución. Y, por supuesto, si habláramos también de qué pasa con el sistema que capta las aguas residuales, encontraríamos que hay una gran cantidad de daño. Entonces, en este sentido, es bien importante que nosotros podamos revisar qué puede ocurrir, cuál sería la vulnerabilidad que nosotros tenemos ante este tipo de fallas y cómo podemos tratar de predecir este daño y revisar qué va a ocurrir con nuestro sistema de agua potable. Y aquí en estas imágenes les muestro las tres regiones que fueron más afectadas. Estas tres regiones tienen un sistema de agua potable que está servido por estas dos empresas, Esbío y Nuevo Sur. Entonces, esta región, la sexta y la octava por Esbío, la séptima por Nuevo Sur. Uno de los trabajos importantes durante la recuperación después del sismo fue la colaboración que existió entre estas empresas que son privadas y el gobierno del país, que de alguna manera también tenía que coordinar estas actividades de reconstrucción y también las de emergencia en el momento en el que se suspendió el uso de este servicio. Entonces, todos estos elementos tienen que ser parte de un análisis de riesgo y eso es bien importante. Vamos a hablar a detalle de cómo vamos a revisar este problema y cómo nosotros podemos integrarlo dentro de los diferentes elementos. Pero esta yo creo que es una idea bastante general de cómo nosotros podemos ver todo lo que puede ocurrir durante un sismo grande y, por supuesto, cuáles serían las consecuencias en términos no solamente económicos, sino también de organización. Entonces, vamos a hablar un poco de los elementos del análisis de riesgo y la metodología. Primero que nada, me gustaría hablar de la generalidad del análisis sísmico del sistema de agua potable. Nosotros tenemos que un sistema de agua potable se compone de diferentes elementos. Hace rato hablamos de las tuberías y vamos a hablar en mayor cantidad de estas tuberías porque componen un porcentaje bastante grande del sistema, pero también tenemos tanques, también tenemos válvulas, bombas, vamos a tener en ciertos lugares también pozos, podemos tener plantas de tratamiento. Entonces, todos estos elementos van a estar unidos y van a estar trabajando para poder generar el agua potable y distribuirla al usuario final. Entonces, lo primero que tiene que hacerse en este análisis sísmico es esta identificación de las componentes. Y con identificación es conocer cómo se forma la componente, cuál es la topología que nosotros tenemos en el sistema, ver cuáles son las características que van a definir la vulnerabilidad de ese elemento, pero también hay que ver qué pasa con la relación que existe entre los sistemas y cuál es la redundancia que existe. Entonces, va a haber puntos que puedan permitir llevar el agua y que repitan esta trayectoria, diciendo que incluso si tenemos algún tipo de daño, nosotros podamos llevar todavía el agua desde la producción hasta la distribución para el usuario, pero en ese caso nosotros tenemos que considerar cuáles son estas trayectorias que pueden tener repetición o redundancia y también cuál sería ese punto de conexión o los elementos que nosotros podríamos considerar como repetitivos. Lo siguiente que tenemos que hacer, y este es uno de los puntos más importantes que tenemos que considerar, es el análisis hidráulico en condiciones normales. Entonces, algo que se ha venido haciendo cuando hablamos de este análisis hidráulico para partir hacia el análisis sísmico es que se considera que nosotros tenemos un sistema que es prácticamente nuevo. Estamos considerando que debería funcionar en un desempeño de 100% y esto no siempre es real. Y de hecho, hablando de sistemas de agua potable, vamos a tomar en cuenta que hay una cantidad de deterioro bastante grande que permite que existan fugas y pérdidas, incluso en condiciones normales de la red, es decir, condiciones que no están sometidas a esta carga sísmica. Entonces, esta evaluación de la confiabilidad de la red es uno de los puntos más importantes porque ahí es donde tenemos que involucrar elementos de modelos de deterioro, tenemos que hablar de qué pasa con la materialidad, la edad de instalación del sistema y también cómo ha estado funcionando en condiciones previas al evento sísmico que nosotros podemos esperar. Una vez que nosotros tenemos eso, debemos trabajar con la identificación de amenazas. Entonces, cuando hablamos de un análisis sísmico, en general tendemos a pensar qué pasa con la magnitud, la distancia, el tipo de sismo que tenemos y estas, por supuesto, son características muy importantes porque nos van a ayudar a definir cuál va a ser el impacto que tendremos, pero finalmente lo más importante y especialmente desde un punto de vista geotécnico es cuál es la respuesta que tiene el suelo a este escenario sísmico. Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son esas medidas de intensidad que se van a generar en el suelo donde nosotros estamos analizando el sistema de agua potable y además esas medidas de intensidad tienen que poder relacionarse con el daño que nosotros tenemos y eso va a ser uno de los temas que van a dificultar más hacer este tipo de análisis sísmico porque a diferencia de otras estructuras que nosotros encontramos en la superficie terrestre, nosotros vamos a necesitar diferentes medidas de intensidad para analizar lo que ocurre con las tuberías. El siguiente paso que nosotros tendríamos es el desarrollo de curvas de fragilidad. Estas curvas de fragilidad tienen que ver con la relación que nosotros hacemos del daño que podemos tener y cuál es esta medida de intensidad que nosotros definimos en este paso anterior. Entonces, hay una gran cantidad de curvas de fragilidad y vulnerabilidad que ya están, digamos, disponibles. Entonces, por eso aquí es que agrego esta parte de si es necesario. Pero algo muy importante de estas curvas es que definen un comportamiento promedio. Es lo que nosotros podríamos esperar con respecto a cierto elemento. No tienen que ser necesariamente para tuberías, pueden ser para cualquier elemento que nosotros estemos analizando. Pero al ser un comportamiento promedio también deben estar revisando qué ocurre con las características específicas de esos materiales y también del sitio en donde se está haciendo el análisis. Veo ahora en los comentarios, no se ven las curvas, no se preocupen. Ahora solamente estoy describiendo los pasos, pero en un momento más vamos a ir viendo paso a paso qué ocurre con este análisis. Vamos a ver las curvas, vamos a ver qué ocurre con cada uno de estos elementos del análisis sísmico. Entonces, una vez que nosotros tenemos esas curvas, podemos pasar al análisis individual de las componentes en el que vamos a definir de acuerdo a esta amenaza qué ocurre con el elemento. ¿Va a sufrir un daño o no va a sufrir un daño? Entonces, si sufre un daño, por supuesto, eso va a ser parte de cómo vamos a definir la nueva confiabilidad de la red. Pero si a pesar, digamos, de haber definido esta amenaza con su medida de intensidad, nosotros vemos que no existe algún daño, entonces podemos seguir operando con ese elemento de manera normal. Así que el paso siguiente va a ser trabajar con el análisis de la red dañada. Entonces, va a ser repetir este paso y este aquí que teníamos, en los que nosotros volvemos a hacer el análisis hidráulico, volvemos a tratar de simular esa operación, pero ya con elementos que van a haber sufrido algún daño. Algunos no, algunos sí. Entonces, la idea es ver, una vez que tenemos nosotros reflejado este daño en los elementos, ver cómo se comporta todo el sistema. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, podemos ver qué pasa con puntos críticos y ejecutar una vez más un análisis de confiabilidad. Y cuando hablo de esta confiabilidad, me refiero a esa capacidad del sistema para poder ejecutar su función desde el inicio de su operación hasta el término de su vida útil. Entonces, vamos a ver si una vez que tenemos el daño, podemos llegar a este análisis de confiabilidad. Entonces, esto es típicamente lo que haríamos en un análisis sísmico, pero cuando nosotros hablamos de este análisis sísmico, necesariamente tenemos que incorporar el tema del riesgo. Entonces, cuando hablamos de este riesgo, estos elementos que nosotros vemos aquí seguramente son los que asocian en su mayoría. Entonces, podemos ver que hablamos de una amenaza, podemos ver que hablamos de una exposición, una vulnerabilidad y, por supuesto, las consecuencias. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que nosotros vamos a tener que hacer primero la estimación de la amenaza, pero cuando hablamos de estas evaluaciones de riesgo, queremos involucrar ese enfoque probabilístico. Y la razón es que existe demasiada incertidumbre con lo que puede ocurrir en este sistema de agua potable tan solo por cómo funciona el sistema, el deterioro que existe, cuáles son las relaciones, cuál es la redundancia que nosotros podemos tener. Y en ese sentido, es importante que nosotros tratemos de reducir un poco de esa incertidumbre a través de estos análisis probabilísticos. Entonces, vamos a tratar de estimar la amenaza y la probabilidad de ocurrencia. En la exposición, nosotros vamos a ver cuál es la cantidad de usuarios que sirve esta red de agua potable y también cuál es la infraestructura que nosotros estamos analizando. Y esto, por supuesto, va a depender mucho del análisis de riesgo. Nosotros podemos limitar este análisis a una zona muy particular, por ejemplo, en donde consideremos que existe una cantidad de edificios de cierta criticidad, como por ejemplo los hospitales, en donde nosotros debemos mantener ese suministro de agua potable. Entonces, esta parte de definir la exposición tiene que ver, por supuesto, con cuáles son los objetivos de este análisis. Luego vamos a tener el elemento de la vulnerabilidad. Y en esta vulnerabilidad, nosotros tenemos que hablar del daño o la susceptibilidad a daño que vamos a tener y cómo esa susceptibilidad a daño está relacionada con la amenaza. Y eso, por supuesto, nos va a llevar a la consecuencia. Y esta consecuencia va a tener que ver con cuál es el impacto económico, también cuáles son las personas afectadas, las pérdidas que se pueden tener y, por supuesto, qué ocurre con el desempeño de este sistema de agua potable. Entonces, en este proceso, nos tenemos que hacer varias preguntas. En la caracterización de elementos, primero tenemos que pensar qué elementos existen. Si estamos hablando del sistema de agua potable, queremos pensar quizá no solamente en las tuberías, sino también en tanques, en plantas de tratamiento. Tenemos que pensar también en estos tanques de almacenamiento y queremos ver cuáles son críticos. Como habíamos comentado en las diapositivas previas, vamos a tener una cantidad de redundancia. Entonces, no todos los elementos quizá sean totalmente importantes por analizar y en ese sentido, esta parte nos ayuda a definir cuáles son los elementos que vamos a considerar como críticos. La caracterización de la amenaza, por supuesto, tenemos que pensar qué amenazas deben considerarse. Cuando hablamos de la amenaza sísmica, como ya vimos, va a haber una respuesta del suelo y esa respuesta del suelo puede llevar a una cantidad diferente de fenómenos que se pueden presentar, ya sea que hablamos, por ejemplo, de un suelo arcilloso o un suelo granular. Entonces, hay diferentes problemas que podríamos tener y en ese sentido también tenemos que caracterizar esta amenaza. ¿Qué es lo que vamos a considerar? ¿Bajo qué condiciones nosotros vamos a revisar lo que ocurre en el sistema de agua potable durante un sismo? Y luego vamos a ver qué pasa con el análisis de consecuencias. ¿Qué le sucede a los elementos si ocurre cierta amenaza? Y esto va a tener que ver, por supuesto, también con la vulnerabilidad que tiene que ver con esa susceptibilidad al daño. Entonces, ¿qué puede ocurrir que va a permitir que ocurran las consecuencias que hemos definido? Y finalmente, lo que nosotros queremos sacar es este análisis de riesgo en el que nosotros podamos identificar cuál es el riesgo que tenemos, cuál sería la resiliencia del sistema, es decir, esa respuesta que va a tener POSISMO y esa capacidad que va a tener el sistema de absorber el impacto de este evento, de poder regresar a condiciones normales y, por supuesto, de tratar de disminuir las consecuencias negativas que tiene este impacto. Entonces, lo importante de este análisis de riesgo es cómo yo voy a manejar ese riesgo. Si es un nivel bajo, quizá no sea tan importante ni tan necesario hacer una inversión ni de tiempo ni de recursos, pero si yo veo que es un impacto bastante grande, va a ser importante que nosotros trabajemos con esas características. Entonces, lo que vamos a hacer para esta evaluación de riesgo, y esto es lo que voy a pasar a describir a partir de esta diapositiva, es primero pensar en un análisis probabilístico de la amenaza sísmica. Esto, que se conoce por sus siglas en inglés como PSHA, nos da una curva de amenaza en la que nosotros podemos ver una tasa de excedencia versus el impacto o la intensidad sísmica de diferentes escenarios. Pero aquí vamos a ver que al hacer un análisis en una red, no podemos considerar únicamente una curva, sino tenemos que pensar en un mapa, un mapa de amenaza sísmica que nos permita saber qué va a ocurrir bajo diferentes escenarios. Por otro lado, vamos a tener estas funciones de daño. Esto tiene que ver con las curvas de fragilidad o de vulnerabilidad, que son las que mencioné antes y que vamos a ver en un momento más. Pero en este caso tenemos que pensar cómo este daño se va a dar debido al movimiento de suelo que nosotros obtenemos de este análisis de la amenaza. Y, por supuesto, este daño nos dice qué pasa de manera física en un elemento. Si hablamos de una tubería, estamos pensando quizá existe una ruptura, una fisura. Si estamos hablando de un tanque, pensamos, por ejemplo, si existe algún tipo de asentamiento, si existe algún tipo de daño estructural que nosotros podamos considerar. Y entonces, cuando pensamos en eso, pensamos que ese elemento como tal ya tuvo algún detrimento en su operación. Pero tenemos que llevar eso hasta una función de pérdida. Y esta función de pérdida tiene que ver con varios factores, pero unos podrían ser, por ejemplo, cuánto me va a costar reparar este elemento y también podrían extenderse a algo mucho más complejo de evaluar, que es cuál es el efecto de que al tener daños en estos elementos y disminuir el desempeño del sistema, hay una población que se queda sin agua y por lo tanto no puede llevar a cabo las actividades normales que debería realizar. Entonces, hay una cantidad grande, digamos, de formas para evaluar esta pérdida. Y por supuesto, integrar estas dos cosas, esa tasa de excedencia o esa probabilidad de ocurrencia con el daño y la pérdida es lo que nos va a llevar a tener este análisis de riesgo sísmico que finalmente nos va a permitir un análisis de decisión en términos de definir qué pasa con costos, beneficios, qué niveles de riesgo nosotros estamos dispuestos a tomar, cuáles son las opciones de mitigación y cuáles análisis de decisión óptimo que podemos emplear. Entonces, es algo más o menos así. Esta es, digamos, la forma gráfica que nosotros veríamos. Seguramente, este, varias y varios aquí hemos visto este tipo de mapas de amenaza en los que podemos ver qué ocurre con cierta medida de intensidad, tenemos, esta es la curva de fragilidad que les mencionaba y esta curva de fragilidad es muy importante porque tiene que ver con una curva que se definió en el campo de la medicina que es la curva de dosis-respuesta en la que nosotros vemos qué pasa si se aplica cierta dosis con la salud de alguna persona pero esta es una adaptación ingeniería. Entonces, lo que vemos es qué pasa con el daño que podríamos tener en este eje respecto a una medida de intensidad. En este caso, hablando del análisis sísmico, una medida de intensidad sísmica. Y entonces, cuando hablamos de una curva de vulnerabilidad, hablamos de un daño que puede ser cualquier valor determinístico que nosotros podamos definir con base quizá en experimentos o en datos empíricos, pero una curva de fragilidad lo que nos dice es cuál es esa probabilidad de exceder un estado de daño dado que tenemos cierta medida de intensidad. Entonces, una curva de fragilidad en sí misma tiene una característica o una componente mucho más probabilística y es lo que nosotros vemos aquí. Esta probabilidad, por ejemplo, de exceder, tenemos un daño medio, un daño que considera diferentes desviaciones estándar y tenemos esta probabilidad que va de 0 a 1 de exceder ese estado de daño. Y por supuesto, lo que va a seguir en este análisis es unir estos dos elementos, ver qué pasa con el daño en componentes de la red y entonces poder hacer el análisis completo de nuestra red de agua potable. Entonces, vamos a hablar primero de esta vulnerabilidad. vamos a ver cuáles son estos elementos que debemos considerar, cuáles serían las medidas de intensidad que nosotros revisamos, especialmente de nuevo hablando de tuberías. Eso quiero hacer énfasis porque es una de nuestras principales preocupaciones debido a la cantidad de tuberías que existe en un sistema de agua potable. Entonces, como les mencionaba hace poco, cuando hablamos de este análisis sísmico, pensamos en general en esta magnitud, en esta distancia que podemos tener hacia la fuente sísmica, pero lo importante es cuál es la respuesta del suelo. Entonces, cuando hablamos de esta respuesta, esa es la medida de intensidad que queremos considerar y lo que hemos visto es que en estructuras que tenemos por encima de la superficie, tenemos un filtro inercial en el movimiento de suelo incidente. Esto no ocurre con las estructuras que son subterráneas. Entonces, cuando nosotros hablamos en general y seguramente quienes se dedican mucho a este análisis sísmico o al análisis probabilístico sacar estas curvas de amenaza, concentran mucho en sacar, por ejemplo, qué pasa con aceleración máxima de terreno, que es este valor de PGA, o también en sacar una aceleración espectral, que es bastante buena para revisar qué ocurre con esta infraestructura que tenemos en la superficie, pero cuando hablamos de lo que ocurre en el suelo, tenemos que considerar que estas estructuras van a tender a moverse con el suelo, entonces no vamos a poder representar su comportamiento a través de PGA o a través de la aceleración espectral. Entonces, lo mejor para considerar este comportamiento van a ser ver qué ocurre con una deformación transitoria del suelo que está dada en términos del PGB, que es la velocidad máxima de terreno, y también qué ocurre con la deformación permanente del suelo, este PGD. Y ojo aquí porque a veces este PGD se confunde con el desplazamiento máximo en terreno, pero en este caso estamos hablando de la deformación permanente del suelo. Entonces, este PGD tiene que ver con cómo nosotros vamos a medir esa deformación que ocurre por diferentes respuestas a este movimiento sísmico y tiene que ver muchas veces con rupturas de fallas, deslizamientos, desplazamientos laterales, licuación. Entonces, esta deformación permanente y esta deformación transitoria que nosotros tenemos van a ser dos fenómenos distintos pero que van a afectar mayormente lo que ocurre con la infraestructura subterránea. Entonces, por un lado vamos a tener la propagación de ondas, pero por el otro vamos a tener lo que ocurre con esta deformación permanente. Y en este ámbito, la deformación del suelo permanente es un poco más compleja de estudiar. La razón es que cuando nosotros hablamos de este tema tenemos que hay diferentes causas, podemos tener como les decía licuación, deslizamientos, fallas, ruptura de estas fallas, subsidencia, entonces hay diferentes fenómenos que nos van a provocar esta deformación permanente. Vamos a ver que este tipo de deformación permanente va a provocar daño importante en las tuberías y por supuesto también puede provocar en el caso de la licuación flotación de elementos subterráneos, entonces vamos a tener diferentes problemas asociados a este PGB y que van a ser bien importantes de revisar. Y a diferencia de lo que nosotros observaríamos con el PGB, es decir, con esta deformación transitoria, es que este PGB se extiende en áreas bastante grandes, pero el daño que podemos tener asociado al PGB es menor que lo que nosotros tendríamos con el PGB. El PGB va a estar mucho más localizado porque tiene que ver con una respuesta muy particular de algún tipo de suelo, entonces va a ser en áreas mucho más concentradas, pero el daño va a ser mucho mayor. Entonces este daño y la manera de evaluarlo va a ser uno de los problemas que nosotros debemos tratar de trabajar. Entonces vamos a ver que va a depender de muchas características, el tipo de suelo, el nivel freático, cuál es la fuente, de esta deformación permanente, qué ocurre si nosotros tenemos cierta inclinación en el suelo y también por supuesto las características que tenemos en el sismo. Entonces vamos a ver que cuando hablamos de estas curvas de fragilidad o de vulnerabilidad que son las que vimos en este análisis general de riesgo, este daño que podemos asociar en realidad va a tener que ver con PGB o PGD. Entonces va a ser muy importante que nosotros dentro del análisis de la amenaza sísmica podamos capturar estos valores y tratar de ver cómo nosotros podemos asociarlos a una probabilidad de ocurrencia dependiendo de las características específicas del suelo en algún sitio. Entonces estas curvas de fragilidad o vulnerabilidad como ya vimos la de vulnerabilidad nos representa solo un daño que son estas que vemos aquí, por ejemplo una tasa de reparación por una cantidad de longitud. Vemos aquí un valor de PGB, un valor de PGB, son estas curvas representadas por estas ecuaciones. También podemos tener estas curvas de fragilidad que de nuevo representan esa probabilidad de exceder un umbral de daño dado que se presentó una medida de intensidad sísmica y estas curvas van a tener que ver con, en el caso de las tuberías, el material que nosotros tenemos van a tener que ver con el tipo de suelo, el diámetro de la tubería y por supuesto el tipo de tubería que nosotros estamos manejando. Entonces a esto es a lo que queremos llegar y con esto podemos nosotros dar un análisis de cuál sería esta respuesta promedio que podemos esperar en un sistema. Entonces vamos a hablar ahora de la amenaza, esta sería la parte de vulnerabilidad, vamos a ver qué ocurre con el tema de la amenaza sísmica. Entonces quizá aquí muchas y muchos estén familiarizados con este tipo de curvas que nosotros vemos aquí, esta es la curva de amenaza, podemos ver que en el eje Y tenemos una tasa anual de excedencia, en el eje X tenemos un valor en este caso de PGA, entonces lo que hacemos para obtener estas curvas es tratar de definir cuáles serían los escenarios sísmicos, esto se hace en general a través de la ley de Gutenberg-Richter que nos dice cuál sería esta ocurrencia de diferentes escenarios dada una magnitud, entonces podemos ver cuál es esa probabilidad de que ocurran sismos que sean mayores a cierta magnitud y a partir de eso nosotros podemos trabajar también con qué ocurre con esta medida de intensidad, en este caso estamos viendo el PGA, esto es de nuevo como un ejemplo, pero lo que estaríamos pensando es cuál es este movimiento de suelo que va a reflejar el daño en nuestra estructura, entonces para esto vamos a tener también ecuaciones de predicción de movimiento de suelo o curvas de atenuación que nos van a decir cómo nosotros podemos relacionar esos escenarios sísmicos que vamos a tener definidos por magnitud y distancia a una respuesta sísmica y muchas veces estas ecuaciones no solamente van a involucrar esa magnitud y esa distancia sino también condiciones de suelo, tipo de sismo, características que nosotros podríamos tener con respecto a la ocurrencia de ese sismo en particular y lo que vamos a ver es que podemos generar este tipo de análisis que nos permite tener una curva que refleja la probabilidad de ocurrencia con la medida de intensidad pero cuando hablamos nosotros de hacer un análisis para una red de infraestructura no va a bastar con tener una sola curva nosotros tenemos que realizar mapas completos de amenaza esos mapas tienen que poder relacionar qué ocurre con diferentes escenarios sísmicos cómo se va a presentar una respuesta en distintos puntos considerando qué pasa también con las características de suelo que podemos tener en diferentes áreas entonces todo esto tiene que involucrarse en el mapa de amenaza entonces dentro de estas amenazas que nosotros hemos visto vimos ya que el PGB sería una de las medidas de intensidad adecuadas para representar por otro lado tenemos el PGB y dentro del PGB está el fenómeno de la licuación entonces la licuación podría provocarnos estas deformaciones permanentes este fenómeno tiene que ver con esta pérdida de resistencia cortante en suelos granulares saturados entonces lo que ocurre es que tenemos una carga sísmica que resulta ser no drenada debido a la rapidez con la que ocurre entonces al generarse este exceso de presión de poro reducimos también el esfuerzo efectivo que existe entre las partículas y tenemos este comportamiento del suelo como si fuera un fluido entonces estas fotos que les presento aquí estas dos son resultado del sismo de 2011 en Japón esta es del sismo de 2018 en Hokkaido también en el norte de Japón entonces ustedes pueden ver que los efectos que tiene esta erupción del suelo y esta licuación van a ser bastante significativos entonces quizá no son muy extendidos en un área pero si son muy significativos de lo que puede ocurrir especialmente cuando hablamos de nuestra infraestructura subterránea entonces va a ser importante que nosotros podamos hacer una caracterización de qué ocurre con el PGR inducido por licuación y para eso tenemos que pensar en cómo nosotros podemos hacer este análisis de licuación entonces cuando nosotros trabajamos con esto vamos a ver que hay diferentes procedimientos para poder evaluar la licuación la mayoría de estos procedimientos son simplificados en el sentido de que nos ofrecen ciertas ecuaciones ya basadas en datos empíricos para poder revisar qué ocurre con la resistencia del suelo y qué ocurre con la demanda sísmica que se le puede imponer entonces también nosotros podemos pensar en este análisis desde un punto de vista más probabilístico en el que pensemos cuál es la probabilidad de que un sitio determinado licue y en ese caso cuál es la cantidad de deformación de suelo que nosotros esperaríamos entonces dado que esta deformación va a ser muy importante para que nosotros la consideremos en un análisis de riesgo dentro de las curvas de fragilidad va a ser importante que podamos trabajar con este análisis y con estos mapas de licuación entonces probablemente si han tenido algún tipo de acercamiento a este análisis de licuación han usado estas metodologías simplificadas basadas en un enfoque de esfuerzos es yo creo que uno de los procedimientos más populares considerar qué pasa con un factor de seguridad para la licuación dado que tenemos cierta resistencia del suelo a la carga cíclica y que tenemos una demanda inducida por el sismo entonces a partir de datos empíricos han determinado qué ocurre han visto también cuál sería esa resistencia por ejemplo a partir de pruebas en campo como es el spt entonces es posible determinar eso de una manera relativamente sencilla esta es una de las metodologías más modernas por decir algo sigue habiendo por supuesto un desarrollo importante en el tema de licuación pero bien establecidas yo creo que Boulanger e Idris de 2014 es uno de los trabajos más recientes entonces una vez que nosotros sabemos si va a haber licuación queremos saber también si vamos a tener desplazamiento lateral entonces en ese sentido queremos revisar cómo nosotros medimos ese desplazamiento porque esto es lo que nos va a dar el valor de PGD que nosotros queremos asociar al daño que podríamos tener en el sistema de agua potable entonces uno de los modelos más comunes es este de YUT de 2002 que considera diferentes características del suelo y también de la geometría que podríamos tener en el suelo en este caso una pendiente una cara libre que podríamos tener y que nos daría un valor de cómo se movería este suelo bajo una carga sísmica debido a la licuación también podríamos tener un modelo probabilístico por ejemplo el que propuso Chetín et al que propusieron ellos en 2004 y en este sentido incorporaríamos también incertidumbre en condiciones de suelo y por supuesto podríamos hacerlo también en escenarios sísmicos tenemos también los asentamientos post licuación y estos asentamientos post licuación tienen que ver con esta reconsolidación que ocurre en el suelo una vez que ha pasado el sismo entonces una vez que pasa el sismo es posible disipar este exceso de presión de poro y las partículas vuelven a agruparse entonces nosotros tendríamos aquí un asentamiento y ese asentamiento también se puede estimar a través de estos procedimientos simplificados siendo yo creo uno de los base este de Shihara Yoshimine que dan una base para varios otros procedimientos que se han desarrollado por ejemplo este de Shang de 2002 entonces la idea es utilizar estos procedimientos simplificados para poder estimar qué ocurre en cierta zona si nosotros vamos a tener licuación y si tenemos licuación qué tipo de deformaciones podríamos esperar entonces para trabajar esto dentro de un mapa ya no podemos considerar solamente qué ocurre en un determinado pozo de suelo y qué ocurre con una capa crítica que va a tener un factor de seguridad menor sino que tenemos que considerar qué ocurre con todo un perfil de suelo y a partir de eso poder hacer algún tipo de análisis de interpolación que nos permita definir un mapa completo entonces lo que hacemos es considerar estos perfiles de suelo y para ello se utilizan diferentes medidas para el potencial de licuación que en realidad integran estas cantidades digamos de estratos que pueden experimentar la licuación y en ese sentido tendríamos el índice de potencial de licuación el índice de severidad de licuación el número de severidad de licuación y el asentamiento por la consolidación volumétrica unidimensional entonces hay diferentes formas de hacer estos mapas de licuación una de las más sencillas es utilizar la geología en la que vamos a ver que los suelos más recientes por supuesto hablando de una escala geológica van a ser los que van a atender mucho más a la licuación pero la idea es emplear estos métodos simplificados que hemos visto y entonces trabajar con un mapeo que incluya la geología la historia de eventos previos pero también estas ideas de considerar diferentes medidas que integren todo un perfil de suelos y en ese sentido tenemos estos mapas de índice de potencial de licuación este fue calculado con esta metodología simplificada para ver qué pasa con el factor de seguridad que tenemos aquí pero como habíamos comentado esta medida de licuación que es el índice de potencial de licuación integra qué ocurre en los primeros 20 metros con esta ecuación que vemos aquí y nos permite saber si tenemos un valor mayor a 15 que tenemos una probabilidad alta de experimentar licuación y de tener daños y desplazamientos tenemos también el número de severidad de licuación esto es bastante similar pero en vez de involucrar el factor de seguridad hablamos de una integración de la deformación volumétrica entonces a partir de esto también podemos hacer mapas que nos permiten integrar qué ocurre con este potencial de licuación y qué vamos a esperar en ciertas condiciones y obviamente a partir de estos mapas nosotros podemos sacar también desplazamientos laterales y asentamientos entonces podemos ya tener para un área en donde queremos hacer el análisis del sistema de agua potable estos desplazamientos que en este caso estamos utilizando esta metodología de YUT de 2002 y en este caso les presento un escenario determinístico utilizando esta magnitud y este valor de aceleración de suelo que es el parámetro que utiliza este modelo y tenemos en este caso un escenario probabilístico en el que vemos cuál es la probabilidad de exceder .1 metros de deformación permanente entonces este tipo de mapas son los que nosotros podemos utilizar para hacer ya la relación con la vulnerabilidad que nosotros vimos y a partir de eso poder trabajar con lo que ocurre para el riesgo entonces ¿qué sigue una vez que nosotros definimos la amenaza y que definimos lo que ocurre con la vulnerabilidad? Tenemos que ver qué pasa con el daño en la red y para esto nosotros tenemos que trabajar primero con cómo funciona el análisis hidráulico del sistema de agua potable entonces vamos a trabajar con ese sistema vamos a ver cuáles son las presiones las demandas bajo las que opera esto va a ser importante decidir qué tipo de análisis hacemos si es uno con base en presiones o uno con base en demandas y también si hacemos un análisis estático es decir considerar un momento específico del funcionamiento de la red de agua potable o un análisis dinámico es decir qué pasa con respecto al tiempo qué variaciones existen con respecto a la demanda y presiones incluyendo también esta variable de tiempo y lo que les presento aquí es una escalitización que se puede hacer de redes de agua potable la mayoría de las ciudades tienen redes bastante complejas bastante grandes y una manera de hacer un análisis es también hacer esta escalitización que nos permite trabajar con redes mucho más sencillas y que de todas formas nos van a permitir determinar qué ocurre con este análisis de riesgo y podemos por supuesto involucrar métricas estas métricas nos van a ayudar a evaluar cuál es el desempeño entonces dentro de este desempeño de la red nosotros vamos a tener que hablar de lo que ya habíamos visto la confiabilidad pero también la disponibilidad entonces el desempeño tiene estos dos elementos que ayudan a medir este desempeño entonces la confiabilidad como ya habíamos visto tiene que ver con la capacidad de seguir brindando el servicio durante toda la vida útil pero la disponibilidad tiene que ver con la capacidad de un sistema de poder reanudar un servicio una vez que ha experimentado algún tipo de disrupción entonces nosotros vamos a ver que estos dos elementos que van a definir el desempeño se pueden evaluar a través de diferentes métricas y aquí les presento algunas métricas evaluadas en un periodo de 50 horas entonces podemos ver diferentes valores de estas métricas como nosotros podemos revisarlas por ejemplo la centralidad que tiene que ver con cuáles son los elementos relacionados que ocurre también con grado nodal centralidad de interposición y en este sentido tiene que ver con cómo están relacionados los elementos qué cantidad de agua o qué cantidad de presión está ocurriendo en cada uno de los elementos durante diferentes tiempos de la red y eso nos va a permitir saber si la red se desempeña de una manera correcta o no por ejemplo aquí simulando que ocurre un sismo aquí y que tenemos una pérdida de este desempeño en este caso utilizando una métrica de índice de Todini que nos permite saber qué estaría ocurriendo con la relación que tenemos entre los elementos y cómo también nosotros podemos seguir dando ese servicio de agua potable entonces esto nos va a ayudar a saber una vez que identificamos el daño a través de los mapas de amenaza cuál sería el desempeño en general de la red si tenemos algún tipo de redundancia es posible que a pesar de tener daño en diferentes elementos podamos mantener el desempeño de la red pero si hay demasiado daño en la red es posible que perdamos incluso ese desempeño entonces aquí les voy a presentar un ejemplo muy simple de este red modelo pero antes de pasar al ejemplo hay una pregunta aquí dice cuál es la diferencia sustancial entre mapas para evaluar el riesgo sísmico de edificaciones y sistemas de agua potable la diferencia tiene que ver con cuál es la medida de intensidad que nosotros utilizamos y esa medida de intensidad tiene que reflejar el daño que nosotros podemos esperar en cierto elemento entonces en general para edificaciones podríamos utilizar por ejemplo la aceleración máxima de terreno PGA la aceleración espectral que nos va a ayudar a saber esta aceleración en diferentes periodos de vibración de la estructura pero cuando hablamos de sistemas de agua potable hay elementos en este caso las tuberías que van a necesitar que nosotros realicemos estos mapas en términos de velocidad máxima de terreno y de formación permanente entonces vamos a pasar a este ejemplo es bastante rápido porque está hecho en una red modelo pero la idea de este análisis de riesgo con lo que yo quiero que se queden hoy es esta parte en la que estamos pasando de una amenaza y considerando cuál es el daño que podríamos tener en el sistema o en diferentes elementos y entonces una vez que tenemos el daño por elementos convertirlo a un daño sistémico y a un desempeño de toda la red para dar esta curva en la que nosotros podemos ver una tasa de excedencia con respecto a cuál sería el desempeño que tendríamos en el sistema de agua potable en este caso esta métrica de desempeño podría ser la máxima variación de disponibilidad de agua entonces para ver el daño en la red tenemos que definir primero lo que ocurre con la amenaza sísmica de nuevo en este caso si consideramos únicamente tuberías estaríamos hablando de lo que ocurre con la amenaza en términos de PGB o PGB y una vez que nosotros tenemos este daño en la red esta es una red modelo de nuevo es muy pequeñita estamos considerando que este es el comportamiento que tiene vean este comportamiento en términos de fracción de demanda cubierta entonces el desempeño normal es esta curva que no se ve aquí azul porque está superpuesta por la curva naranja pero lo que vemos aquí es que este es el desempeño normal no siempre se mantiene en uno a veces supera a veces tiene algunos puntos más bajos dependiendo de la hora en la que nosotros lo hagamos esta simulación pero una vez que tenemos daño en esa red vamos a tener que también en cierto momento al provocar ese daño vamos a tener una disminución en esta demanda que se llega a cubrir y esta cantidad digamos o esta disminución es lo que nosotros queremos revisar en términos de el desempeño de la red y en términos de cuál sería el costo de reparación o el costo de haber perdido esa cantidad de demanda suministrada entonces el análisis de riesgo lo que va a hacer es pasar desde esta amenaza a la red considerando qué pasa con el daño con la curva de fragilidad y entonces nos va a dar este daño que vemos aquí y el riesgo que nosotros podemos tener de que la red no cumpla por ejemplo ya sea con una demanda o con una presión requerida entonces a partir de esto nosotros podemos ya tomar decisiones por ejemplo podemos saber en este caso del daño que ya está reflejado a partir de esta amenaza qué es lo que nosotros podemos hacer en diferentes elementos por ejemplo vemos que ese daño se va a presentar en varios elementos y podemos decidir quizá con los recursos que existan en dónde hacemos una inversión para mejorar la red y para reducir ese riesgo donde nosotros podemos considerar que va a valer la pena hacer quizá un reemplazo de red una reparación pero también podemos utilizar estos análisis de riesgo para preparar planes de emergencia si nosotros vamos a tener que se van a dañar ciertos puntos podemos también definir en dónde nos va a convenir hacer una reparación más pronto que en otros lados porque eso puede incrementar el desempeño de nuestra red entonces estas herramientas nos dan diferentes formas de tomar decisiones con los recursos que se tienen y también viendo qué nosotros podríamos hacer en términos de costos entonces si nosotros transformamos por ejemplo estos valores de desempeño a lo que nos costaría por ejemplo si hablamos de reparaciones si hablamos de las multas por ejemplo que se le imponen a las empresas privadas por no cumplir con cierto nivel de demanda o de presión en un sistema de agua potable entonces podemos ver también cuál sería ese costo o esos análisis de costo-beneficio de hacer una inversión que nos evite llegar a ese tipo de gastos en el momento en que tengamos algún daño por un evento sísmico entonces la idea de nuevo de todas estas herramientas es proporcionar esta información y poder saber dónde deberíamos utilizar estos recursos cuándo es el mejor momento para aplicar estos recursos cuáles serían las mejores alternativas cuáles son los elementos críticos y por supuesto cómo nosotros podemos hacer esto de la manera más eficiente posible en conclusión este trabajo que les presento tiene todavía mucho a qué crecer necesitamos mejorar estas bases de datos de suelo y de las amenazas trabajar con estos análisis de licuación por ejemplo tratar de refinarlos conseguir más información con respecto a otros problemas que nos pueden generar también diferentes respuestas con respecto a PGB y PGB trabajar también con diferentes curvas de fragilidad para ver qué ocurre con los diferentes materiales que existen en las redes ver también qué pasa con modelos de deterioro como les mencionaba al inicio va a ser muy importante que nosotros pensemos en cuál es ese modelo de deterioro que nos permita conocer exactamente cuál es el desempeño que tiene la red antes de considerar un sismo o incluso ver cuál es el daño que tiene una red después de soportar diferentes sismos entonces estos modelos de deterioro se tienen que desarrollar también y tienen que ser adecuados a la materialidad y a las condiciones que se tienen en cada lugar y por supuesto lo que seguiría una vez que nosotros terminemos este análisis sísmico es considerar un análisis multi amenaza como nosotros podemos integrar diferentes eventos que pueden ser amenazas naturales o amenazas operacionales dentro de un mismo análisis de riesgo y con esto concluyo les agradezco mucho quiero nada más dar un agradecimiento al equipo que está trabajando con nosotros son las personas que han hecho que tengamos este tipo de información estos análisis entonces también los invito a que si tienen más interés en nuestro proyecto o en el centro de este el centro avanzado para tecnologías del agua visiten la página y también por supuesto se pongan en contacto con nosotros para poder comentar a mayor detalle les agradezco mucho su tiempo sé que fue largo pero espero que no haya sido insufrible les agradezco mucho no al contrario doctora Yolanda muy agradecido que nosotros 'll be la Gracias por ver el video.